El primer festival de cine infantil Molinos de Papel realizado en el Teatro de la Sociedad Italiana tuvo una gran convocatoria de espectadores. Bienvenidos a nuestro primer festival de cine infantil. Sí, sí, cine infantil. Para todos los chicos, los infantiles son los niños. ¿Va a empezar a repetir todo lo que digo? No, 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 todo no. Hay unas cositas que no. Bueno. Bien, está bien. Yo puedo dar un discurso aquí. Me siento como un enestrado. No, nunca, gracias. Me puse el moño, me puse mis anteojos y infaltable. Infantable es que yo, la nariz, es cierto, es infantable. Siempre sobra un molesto. Bien. Bueno, bienvenidos a todos. Especial a la Comunidad de Santo Domingo. Un aplauso de Abre. Muy contenta con este primer festival Molinos de Papel que creo que por ahí alcanzó y colmó hasta el momento la expectativa que teníamos de llegar con el cine para la familia. Es decir, es infantil, pero la idea es que la familia esté presente acá. Y los niños, fundamentalmente, porque son ellos quienes tenemos que ir hilando finito para ir formando espectadores, ir formando críticos, ir formando creativos. Que esas mentes empiecen como hicieron este lindo trabajo que están todos vestiditos acá representando la marcha de San Lorenzo. Estamos a poquitos días de lo que va a ser recordar el General San Martín. Y ustedes a través del cine, de este séptimo arte que involucra tantas artes, pudieron representarlo y homenajearlo. Y así también, bueno, tenemos las docentes de la Escuela 8 acá presentes, que próximamente en la tarde vamos a tener sus cortos, sus producciones. Es decir, cómo desde la escuela este elemento puede ser parte formativa tan importante para los niños, para generar los futuros adultos de nuestra comunidad. Creo que ahí está donde acaba hondo este Molinos de Papel y tenemos que por ahí hacer la lectura inteligente de ver toda esta producción, a dónde apunta y a dónde va. Agradecer la presencia de la Secretaria de Gobierno, Lorena Udermi, la Directora de Acción Social, Lorena Peral, Mariana Corría, que nos están acompañando aquí en la sala. Dejar el saludo para todos del Intendente Municipal, Matías Rapparini, que, bueno, gustosamente accedió a que lleváramos adelante desde la mano de Maipú Cortos, Raúl Echelé, Maipú Cortos. Soy Maipú Cortos. Este espacio de Maipú Cortos que es exclusivamente para los niños, Molinos de Papel. Así que contentos, ¿no? Contentos sobre este gran trabajo que no es hoy solamente, hoy es, estamos viendo los resultados, estamos comenzando. Y un festival es algo largo que se prepara durante todo el año y se muestra durante un fin de semana, es un trabajo muy largo. Y este es el primer trabajo de Molinos de Papel, así que esperamos haber sembrado para que haya un segundo, un tercero y un montón más de... Tuvimos la suerte de tener una competencia muy pareja, que no siempre es fácil en los festivales. Y, bueno, y encontrando también el trabajo, el esfuerzo y la pasión detrás de cada corto, no solamente de los internacionales o nacionales a su nivel, sino en los cortos maipúenses o también la participación de Santo Domingo. Menciones especiales para... Patián Dolunas, los alumnos de la Escuela Ocho, a la edición especial, segunda mención especial también, Bacha de San Lorenzo. Los alumnos de la Escuela Ocho, siempre con este infante, y la voy a lograr que está aquí. El primer premio... El primer premio... El Burpito de la Escuela Ocho... A todos ellos les vamos a pedir... Primero, a la gente que produjo Patián Dolunas, los invitamos a subir... Y ahora vamos con la... Vamos con la mención... La segunda mención... La segunda mención... La marcha de San Lorenzo. ¿Van a subir todos acá arriba? Sí... Van a subir todos aquí... Todos los soldados... Todos van a subir... ¿San Martín está? ¿Está San Martín? Todos... Todos, vamos... Vamos... No me puede faltar nadie acá arriba. ¡Ay, todos! Queremos a todos en la foto... ¡Ay, caballo! Los trajeron... ¿Vieron que va afuera? ¡Ay, caballo! ¡Ay, caballo! La directora del jardín, la directora de la Escuela... Lorena... Lorena, Ciudarrén... Silvia, Valor... Las directoras de Jardín y Escuela... Claudia, no... ¿Quién dirigió el taller? Y nos peinamos todos para la foto... A ver, cara sobre él... ¡Aplausos! ¡Aplausos!